Se da la partida de la novena del programa que en el último lugar, Husun Alu. Inmediatamente Ricardina busca la punta. En el segundo lugar se ubica Tagliatella. En el tercer puesto, Deflepar. Cuarta, Velocísima. A continuación se viene ubicando, fabulosa, se desestribó el jinete de Pula. Más atrás han dejado a Husun Alu, Alcatara. Así van recorriendo los primeros 400 metros en 23 segundos, 54 centésimas. Ricardina marcha en la punta. Ricardina lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar han dejado a Deflepar. Tercero en la baranda, Velocísima. En el cuarto lugar, Tagliatella. A continuación, fabulosa. Enseguida lo hace Plaza de Armas. Van llegando a la altura de los últimos 700 metros. Ricardina marcha en la punta. Mantiene cuerpo y medio. Segunda, Deflepar. Tercero en la baranda, Velocísima. A continuación lo viene haciendo Tagliatella. Van llegando a los 500 finales con Ricardina en la punta. Recta final de la novena del programa. Apareció Ricardina adelante. Se cuela por dentro, Velocísima. Por el medio, Tagliatella y muy abierta al Deflepar. En los últimos 300 metros sigue avanzando Deflepar por fuera. Y Velocísima lo hace por dentro. En el tercer lugar, Tagliatella. En los últimos 180 metros, Deflepar ha dominado. Deflepar va sacando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Velocísima. Tercera abierta, Plaza de Armas. En la punta, Deflepar. Deflepar un cuerpo y llegaron. Segunda Plaza de Armas. Tercera, Velocísima. A continuación, finaliza Ricardina, Tagliatella. Más atrás, Jusunalu. Fabulosa, Pula, Alcatara. Gana la novena del programa. El número 8, Deflepar. Con la monta del jinete, Uber Bocanegra.